Música la gana Benítez con 12.65 por la 2 12.71 por la 1 vamos con la última de clasificación 12.57 Versace sale del repechaje ingresa a la ronda eliminatoria pasa el repechaje Darío Perocela y ahora sí vamos la reacción de la repuente la reacción para Pistosa ya se va la única semifinal de repechaje Ibarra por la 1 Cavani por la 2 Timo por la Pistosa con 12.37 Cavani se cae Timo por la 2 la gana con 12.50 la gana Benítez con 12.55 por la 2 la gana Benítez con 12.55 por la 2 J.I.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A Final de clase 2 Con 12, 88 por pista Oscar Lucera se queda con la victoria En la clase 2, segundo puesto para el Sánchez Así termina la clase 2 Vamos con la clase 3